Estamos para festejar los 113 años de atlético de Rafaela. Arriba esas palmitas, esto es el show de Chabana, Chabana del Jumbiero. Arriba mi gente, el show, el instalaje comienza. Y esto es Chabana del Jumbiero. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba todo el mundo. ¡Una! El show de Chabana del Jumbiero, dice. Es tan grande este amor que va a caer en mi pecho. Me va a creer en la ciudad que lo va a caer en tu pecho. Me está chutando el viento y sé que está nublado. Y si llega yo veo que me ocupe y no estoy cuidando. Tampoco sé mentir, no quiero no merecerlo. Es tan grande este amor que va a caer en mi pecho. Es tan grande este amor que va a caer en mi pecho. Todo mi corazón es tan grande este amor que va a caer en mi pecho. Tampoco sé la vida que va a caer en mi pecho. Porque ya gasté alegría. Todo mi corazón. Tampoco Sonido. Siento que ya no puedes controlar mis sentimientos Y me da pena que no tienes cuenta que me alcanzo Es tan grande para mí que es este amor en esta vida Porque llena tu alegría, conmigo el sol Es tan grande para mí que es este amor en esta vida Porque llena tu alegría, conmigo el corazón Es tan grande para mí que es este amor en esta vida Y conmigo el corazón Es tan grande para mí que es este amor en esta vida Es tan grande para mí que es este amor en esta vida Y conmigo el corazón